e pues qué tal banduchis aquí estamos en una vez más en la aventura de resin needle y vamos a darle continuidad a esto porque 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 tengo no sé si llevarme ésta lo que sí me quiero tomar es hierba vamos a ver dónde tenemos el bote el bote en la caja es mi karma ahorita esa tengo una hierba una 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 monosión del magnum púlbola maría de calidad hierba su componentes sabes qué si me la voy a echar debía de poner esas piezas vamos a hacerlas vamos a ponerlas de una vez vamos a ponerlas qué piezas tengo tengo examinar enchufe de reina examinar enchufe de rey vamos a ver no sé dónde van aquí nos dice seguro que la torre y el que voy a estar en la misma pared el alfil la reina iba y la reina no iban juntos yo creo que la reina y la torre estaban cara y la torre estaban cara a cara la reina y la torre y la torre y la torre se me la puso pelada vamos a poner la reina Vamos a poner este bien Vamos a dejarlo así mientras Porque me faltan dos piezas Seguro que la torre y el cabello Están en la misma pared Y que el alfil y la reina no iban juntos La idea es que la reina y la torre están cara a cara Pero no tengo la torre Tengo esta que es el caballo Enchufe de reina El alfil y el alfil y el alfil Este no va aquí Vamos a dejarlo así porque nos faltan las otras dos Tenemos que regresar muchachones Dejen mi apuro No mal recuerdo la salida Era por aquí Este wey que es aquí Que caray no tengo balas No tengo nada Ay cabrones atrás Me espantó Yo creo que ya Para allá no es porque fue la caja fuerte de este lado Estoy cargando una arma Que no tiene balas No, de hecho aquí no es el paso Que wey estoy Ya no me acuerdo Estaba justo en frente de mi Y nunca la vi Y se supone que es aquí Y de aquí para abajo Espero que este gorgo ya no se levante No, ya no se levantó Lo que no sé es para dónde fuimos Creo que para acá no hemos ido Creo que para acá no hemos ido No, si ya para acá ya fuimos No, si ya para acá no hemos ido Uy no lo sé No, si ya para acá no lo sé No, ya no se levantó No, ya no No, ya no Bien, nos quitamos ese tipo de encima ¿Con cuál del mapa? Con este Además hay que ver si no hay Nada por aquí Nada de luz de nada Si, si era por acá Bien, 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 vamos bien Vamos a Ponerle a usar esta Que gire Gira, 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 que gira Bien, pues un saludo para todos los que nos están viendo Ya Alargado este Bien, play Ah, bien, todos van los de escopeta Muy alargado, diría yo ya Diría eso Déjame cargar Entonces Así está mejor Me siento más seguro Hijo de hermano Porque quiero que no me la pegas Al parecer ya Un rollo de película Ah, bien, todos Más espacios Muy bien Muy bien Pero porque tengo ese Si no tengo balas Vamos a ver Que podemos agarrar por aquí Más balas Ah, bien Bien, bien, bien Aparentemente es todo Lo que me dan aquí Déjame recargar Si es con esta Quitamos el Pistillo O el seguro Acá hay un zombie que voy Ay, güey ¿Por qué? Ay Maldita sea Me cuchillo, güey Bien, entonces Quitamos el de allá Vamos a ver Si se puede abrir Con esta Ah, si se puede Muy bien Más pólvora A ver acá 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 hay algo Oh, y un pasillo Secreto Aguanta Valilla Balas Muy bien Sangre Por Por el amor De Jesus Pues creo que ya es Todo aquí A ver Allí venía Pues de acá venía Y ya no hay nada Por allá Entonces De aquel lado Yo no hay paso Porque me tengo que llevar Esta cosa Solo que me regrese Por donde vine Pero la pregunta es ¿Por qué estaría Este elevador? Hay Balas De qué? Ah, de magnum No le caben más No voy con esa Vamos a ver Creo que aquí ya Vine En algún momento De mi existencia La neta no sé Donde estoy Jóvenes Ahí está Ahí está Hay algo Allí adentro Pero no sé Con qué abrirlo Obviamente Esta no No Pues no sé Cómo No le caben más pero aquí es las fábricas donde me salió el güey ese feo entonces por acá no es o eso creo yo manches que fue me bajó de sangre ese güey vamos a regresarnos a poner bueno acá arriba que hay para empezar no yo voy a salir a un lugar donde no debo ok vamos a guardar no esta esta vamos a dejar la celta ah no pues si guardo estas también a ver aquí dice que usa esta cosa ok vamos a seguir explorando aquí lo guardamos aquí chavos déjenme ir a revisar por acá arriba y si vemos algo así medio pero a ver a ver estamos en la comandancia del cuarto de revelado solamente que vaya para allá pero me tengo que llevar ahora ya hay baúl va a faltar la puerta del corazón no creo que si ojalá es no se que hacer vamos a ir al baúl que se aquí esperando que no salga de un tío finito esa vez corre corre güey voy a morir señoras y señores voy a morir este pues si infinitamente necesito sangre había un rollo donde esta no 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 pólvora de calidad rollo vuelta vemos lo de las pólvoras quiero saber que onda con lo del rollo escondite a ver que dice escondite hay una lavadora pues no entendí no entendí que onda con el escondite vamos a déjame tomarme la sangre porque ya estoy en rojo ya no tengo balas esto se está poniendo complicado voy a dar este este pólvora de calidad más pólvora pólvora grande ya no tengo más pólvora creo que es toda la pólvora que tengo muchachones bien entonces tenemos pólvora y pólvora y pólvora de calidad y que pasa si combino esa con esta me dio neta ay combinar puta madre creo que la regué definitivamente creo que la regué vamos a pues creo que aquí ya es todo no voy a regresar porque no se no pues ya me voy a regresar pues ya no ya saqué todo ay no se no se que hice siempre me confundo aquí vamos a regresarnos a ver que show guardo aquí no yo creo que hasta aquí abajo yo considero que hasta allá y vamos a dejar la pieza y lo guardamos vale para que no haya conflictos con nadie la verdad es que tampoco sé cuál es la llave que abre aquí me causó curiosidad este es que no dice que start police pero no dice que ya ves a ver en el mapa expositor especial pero a ver la examinamos lleve de cloacas ah no pues no verdad no pues no o sea según nos escapamos de la estación de policía y yo sorpresa regresé a la estación de policía esto se puso genial bien aquí fue la máquina aquí es la salida pues vámonos vámonos chavos porque ya tenemos el tiempo encima pues para allá no es para acá sí es me falta una pieza de estas de ajedrez sinceramente no sé donde diablos esté vamos a ver aquí no sé si ya fui para allá creo que no ok el nombre ha sido eliminado eliminado ¿qué? yo pensé que aquí encontraría la otra ah no pero sí por otro lado vamos a ver por acá arriba ya se me marie no pues ya técnicamente creo que ya llegué sí ya llegué voy a ponerla pero me falta una pieza según yo ah no ya están todas a ver entonces déjenme ponerlas seguro que la torre del caballo está en la misma pared que el alfil y la reina iban juntos la reina la torre seguro que la torre y el caballo estaban en la misma pared el caballo y la torre ok en la misma pared y el alfil y la reina no iban juntos ya que la reina y la torre estaban cara a cara a ver otra vez seguro que la torre del caballo estaba en la misma pared la torre y el caballo seguro que la torre y el caballo ya estaban en la misma pared la torre y el caballo ya estaban en la misma pared aquí va aquí va la reina de la torre aquí pongo la reina vamos a ponerlo ahí ah pero me falta algo porque dice que el alfil y la reina no iban juntos diría que la reina y la otra estaba en la misma cara entonces acá va si es que te hago la estafa ya oh simón vale pues ya descubrimos esto lo hicimos muy bien pero es momento de guardar y de despedirme yo me voy no sé si les decirles felices felices juegos nos vemos a la próxima bye bye no sé si les dices 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 no sé si les dices